A unas semanas de su boda con le príncipe Harry, Meghan Markle hizo su primera aparición en Royal Ascot, el evento ecuestre más importante de Reino Unido y, ante la notoria ausencia de Kate Middleton y el príncipe William, fue ella quien eclipsó los reflectores. En dicho evento, las asistentes buscar llevar el mejor outfit y Meghan encontró el indicado en la firma que se ha convertido en su favorita, Jinbechi. Por supuesto, las comparaciones con la primera aparición de Kate en este evento no se hicieron esperar. En su momento, ambas royales se apegaron totalmente al dress code de esta celebración, que es sumamente rigurosa porque las mujeres no pueden usar faldas por encima de la rodilla, sus hombros y brazos deben estar cubiertos si es riguroso llevar tocado. La primera actuación de Kate se dio en 2017, seis años después de su boda con el príncipe William. En aquella ocasión eligió un vestido de encaje en color crema, un clutch, un par de estiletos nude, y un tocado con una rosa al frente del mismo color. Kate Middleton en su primer Royal Ascot. Por su parte, la duquesa de sus ex portó un vestido de Jibbenchi también en color crema acompañado de un cinturón negro al igual que los tacones. Su tocado fue del diseñador Philip Triacki, cuyos diseños son de los favoritos de los royales. Meghan Markle en su primer Royal Ascot. Foto, Getty. Según se especula, Kate no asistió este año debido a que todavía no retoma formalmente su agenda por el nacimiento del príncipe Louis. Meghan se viste de novia, otra vez, en su primera Ascot. Un mes después de su boda, la duquesa de sus ex ha debutado en las carreras más famosas del Reino Unido. Los rumores han resultado ciertos, los duques de sus ex han celebrado el aniversario de su primer mes como matrimonio en las carreras del Royal Ascot. Como guiño su boda, la duquesa de sus ex, Meghan, ha lucido un vestido blanco de Jibbenchi, la misma marca que hace un mes firmó su vestido de bodas. También la semana pasada, durante su primer acto oficial con Isabel II, se vistió de Jibbenchi, por lo que se confirma que será esta su casa de modas de cabecera. Tratándose del Royal Ascot, toda la atención estaba puesta sin embargo en el tocado que la duquesa de sus ex elegiría para su debut en estas carreras. Pero lejos de los excéntricos sombreros que se ven a veces entre el público de Ascot, Meghan ha apostado por un sobrio fascinator en blanco y negro de Philip Trachy, el sombrero favorito de las damas de la alta sociedad británica. Tampoco han resultado esta vez estrafalarias en cuanto a sus cabezas las princesas Eugenia y Beatriz, que llegaban al Royal Ascot en la misma carroza que el príncipe de Gales y la duquesa de Cornuayes, Camilla. La reina Isabel II, por su parte, ha encabezado la tradicional procesión de carrozas que cada año inaugura el Royal Ascot con un sombrero amarillo, a tono con su abrigo. Viajaban con ella la princesa Ana, el duque de York y Lord Bestey, maestro del caballo de la casa real. El príncipe Harry solía llegar en la carroza de su abuela cuando estaba soltero, pero este año la ha compartido con Meghan y con sus tíos, los condes de Wessex. Sin duda, será la edición de estas carreras más feliz para el hijo de Diana de Gales. Esta tarde, entregará con su flamante esposa uno de los trofeos del Royal Ascot. Viéndoles, daban ganas de volver a gritar que vivan los novios. Unido. Los rumores han resultado ciertos, los duques de Sussex han celebrado el aniversario de su primer mes como matrimonio en las carreras del Royal Ascot. Como guiño su boda, la duquesa de Sussex, Meghan, ha lucido un vestido blanco de Jibenki, la misma marca que hace un mes firmó su vestido de bodas. También la semana pasada, durante su primer acto oficial con Isabel II, se vistió de Jibenki, por lo que se confirma que será esta su casa de modas de cabecera. Tratándose del Royal Ascot, toda la atención estaba puesta sin embargo en el tocado que la duquesa de Sussex elegiría para su debut en estas carreras. Pero lejos de los excéntricos sombreros que se ven a veces entre el público de Ascot, Meghan ha apostado por un sobrio fascinator en blanco y negro de Philip Traki, el sombrero favorito de las damas de la alta sociedad británica. Tampoco han resultado esta vez estrafalarias en cuanto a sus cabezas las princesas Eugenia y Beatriz, que llegaban al Royal Ascot en la misma carroza que el príncipe de Gales y la duquesa de Cornuayes, Camilla. La reina Isabel II, por su parte, ha encabezado la tradicional procesión de carrozas que cada año inaugura el Royal Ascot con un sombrero amarillo, a tono con su abrigo. Viaj con la primera aparición de Keiten en este evento no se hicieron esperar. En su momento, ambas royales se apegaron totalmente al Drescode de esta celebración, que es sumamente rigurosa porque las mujeres no pueden usar faldas por encima de la rodilla, sus hombros y brazos deben estar cubiertos si es riguroso llevar tocado. La primera actuación de Kate se dio en 2017, seis años después de su boda con el príncipe William. En aquella ocasión eligió un vestido de encaje en color crema, un clutch, un par de estiletos nude, y un tocado con una rosa al frente del mismo color. Kate Middleton en su primer Royal Ascot. A unas semanas de su boda con el príncipe Harry, Meghan Markle hizo su primera aparición en Royal Ascot, el evento ecuestre más importante de Reino Unido y, ante la notoria ausencia de Kate Middleton y el príncipe William, fue ella quien eclipsó los reflectores. En dicho evento, las asistentes buscar llevar el mejor outfit y Meghan encontró el indicado en la firma que se ha convertido en su favorita, Jim Bechi. Por supuesto, las comparaciones, por su parte, la duquesa de sus ex portó un vestido de Jibenki también en color crema acompañado de un cinturón negro al igual que los tacones. Su tocado fue del diseñador Philip Triacki, cuyos diseños son de los favoritos de los Royals. Meghan Markle en su primer Royal Ascot. Foto, Getty. Según se especula, Kate no asistió este año debido a que todavía no retoma formalmente su agenda por el nacimiento del príncipe Louis. Meghan se viste de novia, otra vez, en su primera Ascot. Un mes después de su boda, la duquesa de sus ex ha debutado en las carreras más famosas del reino.